muy buenas amigos y amigas de soporte y mi nombre es pablo martínez y aquí continuamos con la lección número 11 de este magnífico maravilloso curso de windows server 2016 quiero dejaros una notita rápidamente por ahí aparecerá canal recomendado de informática panovatos otro canal que tengo para los que menos saben bueno vamos a continuar con el curso antes de poder seguir adentrándonos en el mundo del dns vamos a ir teniendo lecciones un poquito como vamos a ver salteadas pero es necesario y el dns bueno pues es un tema que quería tocar desde el principio así que vamos con el dhcp el dynamic host control protocolo el protocolo de control dinámico de host que una de las cosas que va a hacer es encargarse de que máquinas como esta que ya está unida al dominio de acuerdo vamos a ver rápidamente pueda obtener toda su configuración ip de forma automática no me gustaría la gente que me siga al menos la gente de soporte ti que caiga en un error que muchas veces caemos incluso pues yo he caído también en mis años de juventud e inexperiencia o los de inexperiencia siguen pero bueno es ese error de abono pues como esto es muy sencillo es muy básico pues esto tampoco hay que dedicarle mucho tiempo bueno vamos a ver la configuración de que dispone ahora mismo esta máquina y vemos que tiene las ip es automáticas o sea perdón manuales yo las voy a pasar a automáticas y lo que vamos a hacer es configurar en el servidor bueno implementar el rol de dhcp y después configurarlo para que esta máquina pueda obtener sus direcciones ip de forma totalmente automática ok esto del automático bueno pues mola mucho sobre todo cuando tienes una red don con 80 mil equipos ok si ahora vamos aquí y vamos a estado vamos a detalles y vemos que no tiene ip ok bien esto es lo que vamos a proceder a solucionar en este momento bueno nos venimos aquí y vamos a agregar roles y características ok bueno seleccionamos servidor roles y tal pum 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 servidor de dhcp recordamos recordamos que muchas veces la curiosidad es muy buena que podemos a veces pues ponernos aquí jugar un ratito y ver que la descripción del que hemos seleccionado ok la tenemos en este lado de la pantalla bueno y aquí nos da una breve descripción que la voy a leer para acostumbrados también acostumbrar os también a vosotros y vosotras que la leáis y dice lo siguiente el servidor de protocolo de configuración dinámica de host bueno esto ya lo he dicho antes de hcp lo he dicho pero con otra voz permite configurar administrar y proporcionar centralmente direcciones ip temporales e información relacionada para equipos clientes bueno como veis tengo un par de voces no me gusta decirlo pero sí tengo un par de voces la otra voz es la que no me gusta usar es un poquito seria y bueno pues básicamente lo que va a hacer es eso asignar las direcciones ip y tal de forma automática en este primer vídeo vamos a ver cómo levantar el servicio y verificar que el cliente está recibiendo la configuración ip y más adelante en futuros vídeos que no tengo que ir publicando por orden bueno pues veremos cómo adentrarnos un poquito en las configuraciones del dhcp que veremos que tiene bastantes y muy interesante bueno le damos a siguiente características nada siguiente siguiente e instalar como se nota que es windows yo le voy a decir que reinicie si tiene que reiniciar va e instalar perfecto nuestros son detalles del windows como estaba comentando y quiero volver a hacer hincapié a destacar este punto que sí que el dhcp que sí que es muy fácil y que al final siempre configuramos lo mismo que si la puerta de enlace que si el dns pero que con el dhcp por ejemplo podemos asignar una dirección ip concreta a una dirección mac lo podemos hacer oye que esta máquina tiene este ip y no quiero que cambie nunca podemos hacer que la asignación sea mediante la mac es decir tú tienes esta mac tú tienes este ip y punto vale y bueno más cosillas que veremos ya ha terminado esto instalar vamos a continuar ya luego me enrollaré con esos detalles hay que darse cuenta hay que darse cuenta que aquí dice completar configuración de dhcp ojo que luego viene mucha gente dice cerrar ya está instalado y luego que no funciona no funciona y que pasa pues que no hemos completado la instalación una cosa es que instales el servicio y la otra es que lo des de alta y que lo registres en el director estos son dos procesos distintos ok así que hay que tenerlos diferenciados de una forma muy clara que no se te olvide instalar configurar o instalar completar instalación y configurar ojito que instalar no significa configurar ni completar la instalación de acuerdo bueno vamos aquí a la banderola roja y aquí vemos que se nos ha quedado pendiente configurar perdón completar configuración de dhcp le voy a dar aquí y ahora aquí nos dice se realizaron se realizarán perdón los siguientes pasos para completar la configuración del servidor dhcp en el equipo de destino en este mismo y dice cree los siguientes grupos de seguridad para la delegación de la administración de servidores dhcp administradores de dhcp usuarios de dhcp y autorizar servidor dhcp en el equipo de destino si está unido al dominio ok bueno esto de autorizar el servidor los que venís de 2003 esto lo sabéis que cuando se instalaba el servicio pues luego había que autorizarlo en el directorio porque si no no podía no podía integrarse así que bueno esto lo que va a hacer es autorizar el servidor le damos a siguiente dice que se van a utilizar las siguientes credenciales para llevar a cabo esta esta acción le damos a configurar y ya está listo dice que crear los grupos de seguridad correcto ya se han creado y que la autorización del servidor de hcp también está lista está completa de acuerdo en este punto si yo me voy al equipo cliente y me abro un cmd por abrirme algo y hago un ipconfig barra renew vale nos va a dar un error porque pues ya lo he comentado antes lo hemos instalado si hemos completado la instalación si lo hemos configurado no 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 lo has configurado pues si no lo has configurado no funciona herramientas y dhcp básicamente eso es lo que vamos a hacer bien bien ya tenemos aquí el dhcp el dc01 que pum que pam y ahora dice agregar un ámbito un ámbito es un intervalo de direcciones ip que se asignan a los equipos que solicitan una dirección ip dinámica para poder asignar direcciones ip dinámicas debe crear y configurar antes un ámbito bueno el ámbito digamos que es como el global de la configuración va a ser una configuración que nosotros vamos a tener para asignar las direcciones ip para ello botoncito derecho y ámbito nuevo ok botoncito derecho en ipv4 ok bien botoncito derecho ámbito nuevo dice este es el asistente para ámbito huevo muy bien muy bien ámbito local porque yo siempre lo llamo igual no sé por qué y aquí pues podemos poner lo que nos dé la gana ámbito de distribución de ip es para la red local de c01 por ejemplo por ejemplo siguiente bien y ahora nos dice escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito y alguien alguien una persona que está viendo el vídeo va a decir vale guay y que ip pongo ahí pues es una que ip que ip ponemos bueno pues ncpa punto cpl y vamos a la lan y vamos a estado y vamos a detalles si nuestra red es la 16 100 y nuestra máscara es la 255 255 255 0 sabemos que nuestra red va desde la 16 0 hasta la 255 vale con dirección de red y dirección de broadcast de acuerdo bueno entonces qué direcciones ip quiero yo que entregue pues las que estén en esta red 192 168 se le acaba la tinta va a sacar de punta ya está 192 168 16 por ejemplo la 1 quiero que empiece con la 1 y que la última ip que asigne el dhcp ojo esto no es la definición de la red simplemente que las ip que asigne tienen que estar dentro de la red la última ip pues yo le voy a decir que sea por ejemplo la 30 porque no lo sé se me ha ocurrido siguiente bien ahora dice agregar exclusiones y retraso vale bueno lo del retraso no lo vamos a utilizar ahora mismo no lo vamos a aplicar y lo de exclusiones tampoco pero bueno más o menos el tema de las exclusiones es para decirle si yo quiero que me des ip es de la dirección ip 16 1 a la 16 254 puede ser que nosotros digamos oye pues quiero que todos los servidores estén entre la 16 100 y la 16 150 o los servidores y las impresoras que a mí las impresoras también me gusta sacarlas que tengan la misma ip para siempre vale pues aquí es donde yo le podría decir oye resérvame estas direcciones ip y no las asignes nunca porque me van a hacer falta para otra cosa bien siguiente seguimos continuamos duración de la concesión ocho días horas tal tal esto no lo voy a explicar en blog punto soporte ti punto net buscáis dhcp y tenéis un artículo muy interesante en el que se explica cómo funciona el rollo este del dhcp así que los podéis consultar ahí dejaré enlace en la descripción del vídeo bueno más rollo configurar opciones del dhcp tenemos dos opciones configurar estas opciones ahora o configurar las mañana pasado mañana o después dentro de 5 minutos las vamos a configurar ahora de acuerdo así que configurar estas opciones ahora y siguiente bien en rutador puerta de enlace predeterminada quién va a ser va a ser mi propio servidor 192 168 16 100 vale aquí hay un detalle aquí hay un detalle si venimos por aquí vamos a servidor local por ejemplo vemos que si termina bien que tenemos la 16 100 efectivamente que la que apunta a sí mismo pero en servicios vemos que él tiene el directorio activo el dhcp el dns pero no tiene el enrutamiento qué va a suceder que yo ahora le voy a decir que entregue esto como puerta de enlace de acuerdo pero el equipo cliente no va a poder salir a internet porque no está el servicio de enrutamiento que es el servicio encargado de que el cliente salga a internet lo veremos en él la lección 12 si no me estoy equivocando de acuerdo sobre el tema del enrutamiento ahí lo veremos un poquito a vista de pájaro veremos también un poquito a vista de pájaro el tema de la vpn y tal pero bueno en este caso 16 100 puerta de enlace para mi cliente para esta máquina su puerta de enlace va a ser el servidor y el servidor ya va a tener su dns su enrutamiento y todo lo que necesite para poder llegar a internet y navegar de acuerdo cosas que vamos a ir configurando más adelante siguiente bueno aquí vemos nombre de dominio y servidores dns aquí me gusta a mí hacer siempre una comprobación la gente que me conoce que le ha dado clases que le ha dado cursos lo sabe y es que el nombre del servidor cuál es dc01 si lo voy a resolver me tiene que resolver efectivamente aquí porque me está resolviendo y vamos a repasar un poquito de dns porque es en el dns en soporte ti.local tengo un registro que es este de aquí que dice que dc01 corresponde con ip1600 que efectivamente efectivamente es el nombre de dominio y el servidor dns el nombre de dominio lo especificamos aquí arriba veis que muchas veces cuando el cliente se conecta perdón cuando el cliente se conecta devuélveme el ratón gracias cuando el cliente se conecta vemos que en la red ncpa.cpl donde estoy escribiendo ncpa.cpl bien aquí aparece el nombre del dominio esto es casualidad no esto es lo que hayamos puesto aquí si yo pongo aquí google.es va a decir que el nombre del dominio google.es es google.es no tú pones el tuyo yo pongo el mío cada uno el suyo y va y para adelante bueno agregamos sí sí valida valida ahora me va a dar error no pasa nada a veces da un error no pasa nada como he dicho volvéis a darle agregar hay veces que esto se flipa a mí me ha pasado no me pasa muchas veces pero a veces pasa así que si os da un error agregar otra vez de acuerdo bien servidores wins nada esto no wins nada ni lo voy a explicar y activar ámbito activar ámbito activar ámbito finalizar 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 estado activo ámbito 16 perdón 192 168 16 0 ámbito local activo vamos a ver si es verdad ipconfig muy bien 169 ipconfig barra renew 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 perfecto tiene la 16 1 tiene la 16 100 que escrito antes ncpa punto cpl perfecto lo abrimos cerramos y que estamos viendo cosas que yo ya comentado no me las invento o las estoy explicando otra cosa es que vosotros no las queráis crear porque soy no las queráis creer porque soy desconfiados soporte ti punto local el que yo le he dicho que os se asigne si damos aquí doble clic detalles vemos que la 16 1 y que puerta de enlace la 16 100 la que le hemos dicho de hcp 16 100 el que hemos configurado dns 16 100 el que le hemos dicho pero podemos ir un poquito más hacia adelante vamos al ámbito lo desplegamos esto mola mucho y en concesiones de direcciones vemos que adm 0 1 punto soporte ti punto local tiene la 192 168 16 1 en más aquí aquí 16 1 ahora el dns dice que la adm 0 1 tiene la 16 10 bien esto se va a actualizar automáticamente vale que nadie se piense que esto se va a quedar así en plan borde y se va a fastidiar no esto simplemente vamos a actualizar y automáticamente vemos como ya lo ha cambiado 16 1 de acuerdo yo lo he hecho ahora manual para que lo veáis pero de todas formas tranquilos tranquilas que no cunda el pan rico que esto el servidor es muy inteligente y se va a encargar de actualizar estos registros no se van a quedar mal ahí para siempre eso no va a suceder ok bien y bueno pues con esto ya hemos terminado de configurar el de hcp tenemos más cositas interesantes en el de hcp las iremos viendo después como el tema de las reservas opciones del ámbito por ejemplo aquí es lo que hemos configurado oye pablo y qué pasa si mañana cambio en rutador pues mira te vienes aquí doble clic en rutador en rutador lo quito y pongo la ip que me dé la gana oye que lo quiero quitar pues quítalo ya está sí ya lo he quitado volvemos al cliente cmd ipconfig barra release a ver si no me dice que administrador y ahora barra renew o renew como se diga como se dice que alguien me lo escriba por favor vale perfecto venimos aquí barra all y que ha sucedido que ha sucedido que puerta de enlace no hay lo veis porque si me acabo de cargar el enrutador no lo estoy diciendo bueno configurar opciones en rutador lo marcamos 192 168 16 100 agregamos el parámetro lo aplicamos lo aceptamos volvemos aquí y ipconfig barra release o sea lease dos o más veces release bueno esto ya lo explico otro día vale liberamos ip barra renew renovamos ip y puerta de enlace la 16 100 la que acabo de poner de acuerdo esto es muy sencillo si es muy sencillo podría sobrevivir dos días sin dhcp piénsatelo yo siempre lo recomiendo montate laboratorio no sea chungo o sea chunga vale prueba estas tonterías que son cuatro chorras esto en un par de horas lo que llevamos de curso lo has hecho y lo has repasado así que repásalo repásalo es un consejo de la dirección de pablo martínez y pues nada que nos vemos en las cajitas de comentar dejar comentar dejar comentarios porque lo primero es gratis y lo segundo yo me emociono cuando veo que me habéis inscrito colegas es que soy y suscríbete a meterle like la meterle ahora un like al vídeo y ya me comentáis que os parece el curso mola no mola lo voy llevando bien lo voy llevando mal yo espero que bien espero que mal no espero que bien sí bien sí sí bien mal no mal no nos vemos en el siguiente vidrio un salvazo y hasta pronto amigos de soporte nos vemos chao